Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con mucha más información. Con el inicio del último mes del año, las autoridades implementan ciertos operativos policíacos para brindarle seguridad a la ciudadanía. Bonnelly Bosch nos dice más al respecto. Adelante, Bonnelly, le escuchamos en el estudio. Así es, y es que con las festividades de fin de año acercándose, la Policía Nacional Civil ha implementado una serie de operativos de transporte, cuyo objetivo es verificar que la documentación y el equipamiento básico de los vehículos estén en orden. Los operativos en horas pico están enfocados a las unidades del transporte de pasajeros, porque sabemos que es el horario cuando se moviliza la mayor cantidad de guatemaltecos hacia la ciudad capital, y lo que se quiere es garantizarles la seguridad vial. Estamos supervisando estado de llantas, documentación reglamentada. Al hablar de documentación, hablamos de licencia de conducir, tarjeta de circulación, también la calcomanía y algo muy importante que es el seguro de vida de pasajeros, que en el mes de diciembre en su mayoría tienden a vencerse, y estamos supervisando que estén vigentes, que vengan a darle cobertura a los pasajeros ante algún percance vial. Los retenes están ubicados en las principales vías de acceso a la capital, como son la Ruta al Atlántico, la Carretera Interamericana, la Carretera Antigua Palín y Carretera El Salvador. Por una Guatemala en Paz, Bonnelly Bosch y Daniel Ramírez. Cambiamos totalmente la temática, y es que las búsquedas se facilitan con la implementación de la tecnología en la guía telefónica. Ahora, con un toque en el celular, se puede encontrar los comercios más cercanos a donde usted se encuentra, y opciones otras, otras muchas opciones que harán de su búsqueda algo más rápido y sencilla. Las páginas de María se transforman con nuevos canales de acceso entre empresas y clientes. Las nuevas ofertas tecnológicas retan la creatividad de esta empresa para facilitar el acceso a la guía telefónica tradicional en nuevas plataformas. La apuesta va de la mano con el aumento de smartphones en el mercado. Esto permite que la aplicación por esta vía de transmisión sea viable en nuestro país. Hay alrededor de 3.6 millones de smartphones ya que funcionan. Nosotros esperamos poderle llegar a un universo de ese tipo a través de esta nueva herramienta que es un e-book, un libro como tal. Desde hace una semana comenzó la entrega de las páginas de María 2015, en cuyas portadas se informa al público sobre la posibilidad de descargar la versión e-book y la aplicación. Esta opción facilita el acceso a la información, ya que luego de descargado no necesita conexión a internet para ser usado. Realmente le vamos a dar a ellos que tengan la oportunidad de llevarse el directorio telefónico con ellos siempre a su lado, puesto que el celular es algo que siempre utilizamos. Esta versión se puede descargar para sistema operativo Android o iOS desde el Play Store o App Store de forma gratuita. Esta nueva propuesta permite la interacción del cliente con el libro digital, por ejemplo, utilizando hipervínculos. También se puede acceder a su página web, número telefónico y correo electrónico con un clic. En la aplicación de Páginas Publicar se ofrece todas las características anteriores, así como marcar favoritos y vincular con Waze para que muestre una ruta y llegada al lugar. Por una Guatemala en paz, Carmen Carrío y Noé Medina. Y una leyenda ancestral nacida de las aguas del lago de Atitlán es el punto de encuentro e inspiración para un proyecto ambicioso que crece en San Andrés, Semetabaj, Zorolá. Este paisaje moldeado por las aguas del lago de Atitlán, los volcanes y los cerros, inspira a un grupo de guatemaltecos que trabajan por un proyecto de rescate cultural, como lo hizo en el pasado con los antiguos habitantes mayas. Organizaciones juveniles y de la Sociedad Civil de San Andrés, Semetabaj, y una fundación privada están unidos para promover el desarrollo de la zona. Hoy celebran una reunión crucial para consolidar la alianza. Pretendemos que la gente pueda salir beneficiada de la cultura, o sea que la cultura genere beneficios económicos para mantener el lugar, y eso a la vez sirva para que las personas aprecien los bienes que representan esa cultura. Tras la cita celebrada en un ambiente de optimismo, los asistentes parten al sitio más emblemático del área. Es una plataforma natural en pleno acantilado que durante siglos ha sido altar sagrado. Este lugar sagrado se quedó por mucho tiempo sin que el pueblo lo conociera, pero ahora que nos encontramos acá, este lugar se está descubriendo nuevamente para dar a conocer a todos los pueblos, o sea, Sotujil, Kiché, Cachiquel, y otras culturas que vienen de otros continentes. Los promotores del proyecto lo llaman la Atalaya Dutzil, por un mito que narra el surgimiento del viento de Xocomil en el lago de Atitlán. El guía espiritual le llama Jukush Kukulcán. El sitio tiene carácter histórico. Este lugar acá está en un lugar muy especial porque aquí convivieron tres culturas y siguen conviviendo tres culturas. Maya Kiché, Maya Sotujil y Maya Cachiquel. La historia nos narra de que acá, esta piedra sagrada es en honor a Kukulcán, pero lo tuvieron que traer de la orilla del lago para venir a colocar sobre esta plataforma. Pero ¿para qué? Para que en adelante esa isla que está hundido adelante de Cerro de Oro ya no se tenga como barrera para que impidiera conocer o ver propiamente los tres pueblos en la región. El proyecto de la Fundación Luz y W. Stúrgil combina la promoción de la investigación arqueológica y antropológica, el rescate de las tradiciones culturales cachiqueles, sutujiles y kichés, y la inversión inmobiliaria. Entre los aspectos que nosotros estamos tratando ahorita de impulsar son el rescate de todos los lugares arqueológicos que se tienen en el lugar, se tiene también el apoyo de los guías espirituales mayas, la creación o el apoyo a los museos ya existentes, y también tenemos entre eso el apoyo de negocios sanos en base al turismo en el lugar, atrayendo la inversión privada, inclusive la inversión estatal. La juventud de San Andrés de Metabaja es parte esencial de la iniciativa, como lo reafirma este líder. Hemos trabajado varios proyectos con la fundación, dentro de esto hemos logrado la reforestación en la cuenca del lago de Atitlán, que ha sido uno de nuestros logros más impactantes hasta el momento, o también tenemos varios jóvenes que también se dedican al juego de pelota maya, que es algo muy importante y que rescata la cultura y que resalta la cultura de nuestro municipio de San Andrés de Metabaja. Y con las plegarias, el fuego purificador y el paisaje sagrado, desde este altar ancestral concluye una jornada de trabajo y planificación. Allá abajo están el lago y los volcanes, la atalaya de Utsil y el Xocomil, que sube ya, como lo ha hecho desde siempre, hacia San Andrés de Metabaja. Y la ley para el control de animales peligrosos se aprobó en el Congreso Nacional hace 11 años. Desde entonces, el Colegio de Veterinarios y la Asociación Nacional de Utilidad, Deporte y Obediencia Canina a NUDOC presentaron peticiones de derogación de la misma, así como un recurso de inconstitucionalidad que todavía está pendiente en la Corte respectiva. En marzo de 2013, el Congreso aprobó el reglamento de la Ley para el Control de Animales Peligrosos. Esta norma dicta que para ser propietario de animales considerados violentos, como los perros de raza pitbull, se debe tener una licencia por parte del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, el pasado miércoles 26, el Diario Oficial publicó el Acuerdo Gobernativo 413-2014, el cual establece que el reglamento entrará en vigencia en noviembre de 2016. Queremos señalar lo ilegal e inconstitucional de este artículo, puesto que pretende obligar a los actuales amos en 2014 a pagar licencias en 2016 y ninguna ley puede ser retroactiva. También queremos nosotros enviar el mensaje a los amos de perros, tanto de las razas enlistadas como en general, a que de nuevo salgan a las calles con confianza. Maldonado agregó que no se trata de qué tipo de perro sea, ya que todos presentan las mismas pautas de conducta y cualquiera puede ser peligroso. Es así como la asociación otorga cursos de obediencia para los dueños que estén interesados en entrenar a sus perros para comportarse de una manera más adecuada. También desarrollamos en los amos principios y valores principalmente dirigidos al respeto de la vida animal y al bienestar animal y a la tenencia responsable de las mascotas. Aquí el tema no es de perseguir una raza determinada y acabarla y terminarla. Por una Guatemala en paz, Mario Daniel Juárez y Noé Medina. Es frecuente que personas de bajos recursos económicos pretendan buscar una mejor fortuna en otros países a causa de la violencia y delincuencia que azotan a nuestros países subdesarrollados como los centroamericanos. Esto motiva a hombres y mujeres a buscar el sueño americano. Noticiero Guatevisión realiza una serie de reportajes acerca de los retos y desafíos que enfrentan los migrantes que logran ingresar de forma ilegal a territorio norteamericano. No se lo pierda a partir de hoy 1 de diciembre a las 9 en punto de la noche aquí en su noticiero Guatevisión. Hacemos ahora una pausa comercial pero ya tenemos con nosotros a Carlos Roquel con toda la información de la provincia, Carlos. Así es, un accidente de tránsito en Cobán. De esto le estaremos hablando luego de nuestro corte comercial. Así que ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!